La Voz Perú, temporada 2022. La Voz de... Celébralo, grítalo, emocionate. Ni Eva Young ni Christian Jaiven han levantado el trofeo como equipo. Celebra esta noche, gana La Voz Perú 2022. La Voz de... Grítalo. La Voz de... Celebra. La Voz de... La Voz de... Grita un beso, Eva Young, equipo. Grita, grita, que soy un pie. Grita. Mami. Ven. Ven, Lita, ven. Ven acá. Toma. En tu quinta temporada. Quinta la temporada pasada, nuestro de competencia. La Maestra. La Maestra. Es la primera vez que se lleva un trofeo. Lita, tus palabras. ¡Levántalo, Lita! ¡Levántalo! 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 Por esta segunda oportunidad. A La Voz. A usted, Maestra. Por la confianza. A mi familia que ha venido desde Iquitos. A mi tierra amada, que me ha dado tanto. Y este premio no es solo mío. Es de todos mis compañeros. Es de todos ellos, porque ellos son las voces de nuestro Perú. ¡Eva! En tu quinta temporada. Justo reconocimiento. ¡Te quiero! ¡Ganaste como equipo! ¡Por fin! ¡Nos vamos, Maestra! ¡La quiero! ¡La quiero! Este lunes, La Voz, Señor, a las 8 y 30. ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Con ellos, Señor! ¡Chao!